hola gente linda como andan mi nombre es luis vicente y el día de hoy les mostraré una entrega nueva del paredón el día de hoy nissan new march versus fiat argo 1.3 recordemos que el ganador de este encuentro se enfrentará contra el chevro redonix hatchback el nissan new march que no en el mercado colombiano se consigue un precio de 41 millones de pesos y señores los autos están volviendo a subir porque el precio del dólar se volvió elevar es la cara amable del nissan march invencible que vimos hasta los 40 millones de pesos este es más bonito más equipado pero lo cual lo hace ser más caro que el active y también más pesado sin embargo la mejor en presencia confort y equipamiento para los amantes de estos aspectos es evidente viene con el mismo motor de su versión anterior 1600 centímetros cúbicos 4 cilindros 16 válvulas que con esto genera 106 caballos de fuerza y 14.5 kilogramos de torque que los logra las 4000 revoluciones por minuto hablando del peso del auto es un poco más pesado que su versión básica pesan 971 kilogramos sin embargo sigue siendo liviano para su motor viene con una caja manual de 5 velocidades muy bien relacionada o una automática con una caja muy básica lenta y aburrida de sólo cuatro velocidades en el ámbito de la suspensión viene adelante independiente y atrás de eje semi rígido nada en especial para su segmento en lo que respecta a frenos viene con frenos ABS EBD y BA de disco adelante y tambor atrás en este aspecto si anda muy bien el carrito frena muy bien en lo que se refiere a seguridad trae dos airbags y una estructura un poco más reforzada que su versión básica y no hay información en el latin en cap del nissan new march en el test de choque sin embargo para este segmento de autos viene muy básico para los amantes de la seguridad finalmente este auto viene con ring de 15 pulgadas el fiat argo que nuevo en el mercado colombiano se consigue un precio de 47 millones 500 mil pesos viene con un motorcito de 1300 centímetros cúbicos 4 cilindros y 16 válvulas con esto genera no tan malos para su corto cilindraje 98 caballos de fuerza y 12.9 kilogramos de torque que los logran las 4000 revoluciones por minuto el carro tiene la conciencia más pesada que político colombiano 1114 kilogramos pues este auto viene con una caja manual de 5 velocidades muy bien relacionada de las cajas mejor relacionadas las de fiat esto sí que reconocerlo con esto compensan un poco sus carrocerías pesadas con cilindrajes muy pequeños un poco lo compensa hablando del tema de la suspensión viene independiente con barra estabilizador adelante y atrás semi independiente viene aceptable para su segmento hablando de los frenos viene abs ebd de disco adelante y tambor atrás también lo aceptable para su segmento en cuanto a seguridad si viene más interesante dos airbags barras en las puertas contra impacto y sistema isofix finalmente este auto viene con ring de 14 pulgadas en su versión drive o de 15 pulgadas en su versión drive plus ahora si llegó la hora de enfrentar estos dos autos el invencible march contra el retador el fiat argo cual creen ustedes que gane bueno hagan sus apuestas porque ya lo vamos a resolver en cuanto a origen y confiabilidad bueno el nissan march como ya lo saben es un auto japonés ensamblado en méxico mientras que el fiat argo es un auto italiano pero es de lo más barático de italia y ensamblado en el brasil ahora ustedes dirán no es que es dueño de ferrari si una cosa es la cuestión corporativa que son muy sean muy buena corporación otra cosa es la y otra cosa es el tema de los autos que ellos produzcan obviamente japonés mata a italiano y méxico es mejor ensamblado que brasil por lo tanto no hay mucho más que decir punto para el nissan march uno para el march cero para el fiat en cuanto a economía en combustible el motor del march no compite contra el motorcito de largo obviamente el nissan march aunque esté bien relacionado relación de pesos y potencia logra 47 kilómetros por galón mientras que el fiat es más económico de 50 a 51 kilómetros por galón por lo tanto punto para el fiat argo uno para el nissan march uno para el fiat argo ahora hablemos como les ven una recuperación de aceleración sobrepasando otro auto o saliendo de las curvas lo que llamaríamos relación peso torque bueno el nissan march carga 66.96 kilos por cada kilogramo de torque mientras que el fiat argo es muchísimo más pesado pierde este punto humillado 83.35 kilos por cada kilogramo de torque no compite para nada por lo tanto punto más que sobrado para el nissan march dos para el march uno para el pobre argo en lo que se refiere una aceleración limpia plana sin obstáculos lo que podría ser un 0 a 100 o un cuarto de milla el nissan march vuelve a humillar al fiat argo ya que el nissan march carga 9.16 kilos por cada caballo de fuerza mientras que el fiat argo es muchísimo más lento y pesado 11.36 kilos por cada caballo de fuerza vuelve y queda atrás un punto atrás en el retrovisor del nissan march por lo tanto punto para el nissan 3 para el nissan 1 para el fiat en lo que se refiere a espacio de maletero el nissan march tiene 265 litros de capacidad de maletero mientras que el fiat si en este punto de gana 300 litros de capacidad uno de los maleteros más grandes del segmento pues de los hatchback por lo tanto punto para el fiat argo 3 para el march 2 para el largo en lo que respecta a precios de mantenimiento evidentemente bueno el march viene en partes de méxico no hay arancel colombia tiene un tratado de arancel con méxico y además la mano de obra en méxico de por sí es muy barata mientras que el fiat obviamente vienen repuestos caros no hay tratado con el brasil los repuestos obviamente sólo se consiguen en el concesionario no puedes ir a cualquier lugar así que te cobran iva precio de trabajadores todo eso todo te sale hasta el doble o el triple de lo que lo podrías conseguir en el mercado normal pero no se consiguen cosas para los fiat en el mercado normal precios de mantenimiento por lo tanto este punto también sobradísimo para el nissan march 4 para el nissan march 2 para el fiargo lo anterior que acabé de decir no es válido ni para el brasil ni para argentina donde fiat si tiene más respaldo y más talleres y se sabe más de su mecánica en aquellos países y finalmente el último punto que nos queda la reventa bueno el nissan march es el décimo vehículo más vendido obviamente combinando sedán camionetas y automóviles hatchback mientras que el fiargo ni siquiera sale entre los 30 primeros vehículos más vendidos lo anterior de nuevo no es válido ni para brasil ni para argentina donde fiat si es más reconocido más vendido y más comercial por lo tanto pero para el resto de latinoamérica punto para el nissan march 5 para el march 2 para el pobre fiargo que cae aplastado en este paredón de lo anterior podemos deducir quedando 6 millones de pesos menos te haces a un auto 5 a 2 veces mejor que el otro gracias a ver mi vídeo te acabo de salvar casi 6 millones de pesos sin embargo voy a sacar los dos rubros padres de familia y gente que piensa en la tecnología y en el confort no sé cómo más decirles para los que piensan en seguridad generalmente serían padres de familia aunque no creo que un padre de familia se fije en un carro hatchback para transportar a todos sus seres queridos pero bueno igual lo diré el fiargo es mejor opción solo hablando de la seguridad claro tienes que ser muy amante de la seguridad del vehículo no importante repuestos ni rendimiento ni nada solo seguridad advierto y para los que piensan que la presencia del vehículo y su equipamiento es lo más importante también les recomiendo el fiat tiene terminados mucho más finos al tacto que el nissan march además su comodidad y sobre todo presencia es mucho mejor supongo que no te importará endeudarte con los repuestos ni nada porque igual entre más tarjetas de crédito a muchas cuotas utilices pues supongo que para esa gente es mucho mejor lo importante es aparentar lujos no aunque eso sí cabe anotar que decir tengo un fiat no es lo más prestigioso del mundo no si les gustó este vídeo regalen un like también recuerden escribir abajo bueno qué opinan de estos dos autos del nissan y el fiargo y también bueno qué opinan quién creen que gana el nissan march o el chevrolet onyx hatchback ok